Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estudiar los sonidos y pronunciación de la E, F, I, G. Empecemos. Sonido y pronunciación de la E, F, I, G. La vocal E en inglés suena como I. La E suena como en español cuando va seguida de una consonante al final de sílaba y en vocablos que empiezan con E, C, E, X, E, F, E, L, E, N, E, M, I, E, S. Por ejemplo, express, expresar, empire, imperio. Si se fijan estas palabras, la E suena igual que en español y esto porque tienen la combinación de consonantes que mencionamos anteriormente. La E también suena como I española prolongada en monosílabos o cuando va seguida de consonante y E final muda o en diptongos con la A, la E y la Y. Por ejemplo, mi, he, evening, please, qui. También suena como E francesa, es decir, prolongando los labios como para enunciar una O enunciando una E española. Este sonido ocurre mayormente cuando la E va seguida de R al final de sílaba. Por ejemplo, fervor, fertile, lover, person. Y recuerda que la E es muda al final de dicción. Por ejemplo, sail. La consonante F suena como F en inglés. Suena un poco más fuerte que en español. Por ejemplo, far, fist, fire. Recuerda que la PH suena como la F en inglés. Por ejemplo, physician. La consonante G suena como G en inglés. Tiene un sonido al igual que en castellano. Por ejemplo, gate, gets, gift, goal, gravity. Otro sonido de la G es el sonido que se le da a la Y. Por ejemplo, germ, deal. Como F cuando se combina con la H. Por ejemplo, tough, cuff. Y en algunos vocablos es muda. Amigos, ya está aquí este video. Espero que hayan aprendido y entendido muchísimo esta lección. Recuerden que para la próxima lección vamos a estudiar los sonidos y pronunciación de la H, I y la J. Así que ya saben, los veo en el próximo video.